Buenos días, aquí va llegando maquinaria a la bodega del Mosillo, Impact del Mosillo. Llegó este torno de herramientas vivas Tucson, ya vendido. Es un torno con doble husillo y herramientas vivas. Tiene milling, tiene dos herramientas radiales y dos herramientas axiales. Y llegó también maquinaria para madera, ahorita la están descargando. También pronto van a llegar más máquinas, porque tenemos muchas pendientes en Estados Unidos, plataformas por cruzar. Y estamos a punto de mandar maquinaria también para la bodega Querétaro. Saludos.